La Secretaría de Educación y Deporte, con el apoyo del Instituto Estatal Electoral, IE, llevó a cabo el proceso de insaculación del concurso Gobernador o Gobernadora Infantil 2019, a través del cual se eligió de manera aleatoria a la alumna tan Estefania Martín Estapia como Gobernadora Infantil, además de 17 estudiantes de primaria que integran el Gabinete Estatal y tres suplentes generales. Ustedes, niñas y niños, nuestra intención de que vengan aquí sería a presenciar un acto en el cual van a ser seleccionados aleatoriamente sus compañeritas y compañeritos para ocupar un cargo por un día, que no se queden eso, que no se queden ocupando cargo un día, sino que ustedes, todos y todos, se queden con la idea de que cuando sean grandes pueden participar del servicio público, es una tarea muy orgullosa, es una tarea que sirve a la ciudadanía, que sirve a todos. Muy agradecidos con el Instituto Electoral, muy agradecidos con estos niños que hoy vinieron a ser testigos y honor de esta insaculación y ojalá que este concurso, más lo que tenga bien la Secretaría de Educación y Deporte convenial con el Instituto Estatal Electoral, sea para que tengamos ciudadanos más comprometidos, más participativos en el Estado de Chihuahua. Muchas gracias a todos.